En otros temas, le comento que la incidencia de homicidios dolosos en Morelia decreció 18% en 2017 respecto del 2016, por lo que el ilícito no está generalizado en la ciudad, lo que dijo Bernardo María León Olea, Comisionado de Seguridad Municipal. Afirmó que en 2017 se presentaron alrededor de 140 homicidios dolosos, una cifra 18% inferior a la reportada por la ciudad en 2016. Agregó que este comportamiento se produjo en Morelia el mismo año en que a escala nacional de incidencia de homicidios dolosos, tuvo un repunte que llevó a que 2017 fuese considerado el periodo más mortífero registrado en México. Bernardo María León mencionó que en febrero de 2018 detuvieron 8 homicidios menos que en febrero de 2017, con lo que se puesta que el comportamiento del indicador es a la baja. Gracias por ver el video.